¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toda la gente letriana Sienta, hermanos, en el corazón, sienta un poquito Pintura nomás, pintura y sentimiento, ¿se lo tenéis? 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 Si sufrir puede ir. ¡Va una gente guapa ahí! ¿Qué es el señor de Triana? ¡Alante! 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 Me quede tranquilo, ¿eh? Tranquilo, está calentísimo, ya. Buen Alante de... No podemos andar más de frente, pero estaríamos de partida. ¡Vamos a sentirlo! ¡Abrí vuestros corazones! ¡Vamos! 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 ¡Abrí vuestros Hearst! ¡Vámonos, don Juanito! ¡Vámonos, don Juanito! ¡Vámonos, don Juanito! ¡Vámonos, don Juanito! ¡Por ahí suppliers intervenencias, que se llama ceniza marita! ¡Para ella va! ¡Arriba con ella! ¡No es partida! ¡Al cielo para ella! ¡A род tuy! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos para San Gonzalo que ha levantado la campana que nos ha dejado a todo el mundo en silencio y pendientes de este primer paso de misterio que está ahora mismo en pleno centro. ¡Gracias! Aplausos 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 San Gonzalo levantando aplausos, emociones. La iconografía de San Gonzalo, conozcámosla un poquito más. Pues una de las iconografías más importantes en el proceso judicial a Jesús de Nazaret. Aquí vemos a Jesús ante Caifás, que en aquel momento ejercía el cargo de sumo sacerdote y por lo tanto era la máxima dignidad religiosa de Palestina. La autoridad y las competencias que ostentaba desde el importante puesto que tenía le obligaron aunque, eso sí, con su complacencia a ser ese personaje decisivo del que hablábamos y que condujo a Jesús a la pasión y muerte. Costeros, izquierdos, para una campana puesta en pie, como más una pleitesía al trabajo que está haciendo la cuadrilla de costaleros, mandada por Bienvenidos y comandada por Manolo Garduño. ¿Cómo ven ustedes? La campana en pie un año más, con la llegada del misterio de San Gonzalo. Las cámaras de local y a televisión que hace llegar la pasión, porque la pasión se ve. La campana en pie un año más, con la llegada del misterio de San Gonzalo. La campana en pie un año más, con la llegada del misterio de San Gonzalo. La campana en pie un año más, con la llegada del misterio de San Gonzalo. La campana en pie un año más, con la llegada del misterio de San Gonzalo. La campana en pie un año más, con la llegada del misterio de San Gonzalo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!